Vamos a hablar con el primer concejal del PRO, que ganó la elección aquí en Avellaneda. Está en comunicación con nosotros, ¿sí? O el segundo, el primero y el segundo, creo que el segundo. Él lo va a decir, es un amigo, Daniel García. Daniel, ¿cómo estás Héctor? Te saluda. ¿Cómo estás Héctor? ¿Bien? ¿Cómo andas, Daniel? Bien, una alegría escucharte. Lo mismo, contanos un poquitito cómo está Avellaneda, Daniel. Vos que la conocés como la palma de tu mano. Sí, realmente, bueno, aquello que hemos trabajado siempre acá y recorrido cada palmo, te digo, lo que estamos haciendo ahora es un rastrillaje muy extenso en cuanto al timbreo, entrega de folletos, de boletas, y vemos, vemos una gran recepción. Pero hace rato, rato, rato que no vemos esta recepción por parte de la gente. Está bien que nunca pasó que llegamos al Balotage, siempre llegamos, pero nunca se hizo. Porque, y en esta estamos ya, son dos, por los diferentes, dos modelos de país, más que diría, dos candidatos. Son dos modelos de país. Y que te digo, realmente, la gente está muy entusiasmada, está viendo que esta es la posibilidad de cambio que hay, y nos acepta muy bien. Y en Avellaneda, lo que yo estoy haciendo ahora, que estamos terminando Zalandí, yo te diría un 8 a 2, pero bueno, lógicamente que esto no es un parámetro exacto. Sí podemos decir que estamos trabajando como si nada se hubiese ganado, que estamos trabajando como si no hubiese ganado ni la ciudad de Buenos Aires, ni la provincia de Buenos Aires, ni haber hecho una excelente elección en Avellaneda. Estamos trabajando como recién estuviéramos empezando a hacerlo. Hoy estuvo Mauricio, ¿no? Mauricio con María Eugenia. Sí, 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 de verdad. Bien, o sea, él cumple con sus objetivos, que es visitar a la gente, estar cerca de la gente y cerca de los trabajadores. Esto es fundamental para lo que es nuestro proyecto, porque nuestro proyecto es estar cerca de la gente, de todos, a ver si comprendemos, de todos, no de una parcialidad que si no estamos ahí, nos critican, nos ofenden y hasta otro tipo de cosas más, hasta nos persiguen, ¿sí? Aquellos que hemos sufrido persecuciones en otro momento y la estamos sufriendo ahora por no comulgar con el gobierno actual, lo hacemos con alegría. Lo hacemos con la alegría de aquel que siente en el corazón que tiene la posibilidad del cambio, que tiene la paz necesaria como para lograrla y tener todo, todo, todo a mano como para poder hacerlo. Por lo a mano digo, la militancia, las ganas, los sueños, porque en esto votamos y van nuestros sueños, ¿eh? No van nuestro porvenir económico ni nada por el estilo, van los sueños de toda una familia, es todo un pueblo que quiere un cambio, no quiere más agresiones, no quiere más, si vos no haces esto te vamos a quitar lo otro, no quiere más el prebendismo político, no quiere más el populismo político que está empleando este gobierno. Por eso estamos contentos. Daniel, el Consejo Deliberante de Avellaneda está casi prácticamente dividido en 12 y 12, ¿no? Sí, sí, o sea, a ver, hasta hoy sería 13 y 11, pero bueno, contando tal vez, lo cual nosotros todavía no tenemos, no lo podemos acelerar, el voto de Carmen López, pero calculamos que va al ciolismo, sí, estaríamos 12 y 12 con el voto doble que tiene el presidente del Consejo Deliberante, ¿no? ¿Y cómo se pone la situación ahí? Bueno, primero hay que ver, a ver, nosotros, aquellos que tenemos un poquito más de experiencia lo vemos, ¿no? No es que seamos 12 a 12 porque después hay que empezar a consensuar la oposición, porque siempre vos sabés que está el que quiere esto, pero yo, aquel... A ver, la oposición sí, somos 12, ¿está? Ahora hay que ver qué tipo de oposición son todos los que estamos, ¿está? Porque no son lo mismo, realmente, no es lo mismo, pero tenemos la fe, la esperanza de que podemos hacer interbloques con aquellos que pensamos similar y que lo podemos hacer y que es realizable, y que podemos hacer un gran bloque opositor, a ver, acompañando lo que está bien, ¿sí? Porque, te digo realmente, nuestra política siempre fue acompañada de lo que está bien porque no podemos tomar de rehén al vecino, es imposible tomarlo de rehén, ¿por qué? Porque si nosotros no votamos lo que nos parece bien y está a favor del vecino, estamos tomando de rehén al vecino, ¿sí? Es verdad. Entonces, lo que está bien lo vamos a votar, lo que está mal nos vamos a oponer, es una crítica constructiva, una crítica que la vamos a hacer y vigilar muy bien aquellas cosas que no están tan claras. María Alejandra. Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Yo soy de Avellaneda. ¿Qué tal, María Alejandra? Bien, ¿qué es lo que el avellanedense le pide con urgencia? Mirá, con urgencia, el avellanedense, hay tres cosas que nos está pidiendo que es a nivel nacional, pero sobre todo la inseguridad. La seguridad en Avellaneda es terrorífica, como en todos lados, no es solamente en Avellaneda, sino esto es una política, una política de Estado que no la lleva a la provincia de Buenos Aires ni a la Nación y que tenemos que poner énfasis en esto. No porque veamos 25.000 patrulleros en la calle, significa que tengamos seguridad. No porque veamos 25.000 personas vestidas de azul, tengamos seguridad, porque la seguridad no se hace vistiendo a una persona de azul y poniéndole un arma. Se hace con varios tiempos de entrenamiento y sabiendo dónde apuntamos, porque aquellos que son realmente en la fuerza saben dónde está la delincuencia, saben dónde tenemos que apuntar y saben dónde tenemos todo aquello que le está haciendo mal a Avellaneda. Este primer punto es un punto fundamental, la gente vive con miedo y no puede vivir con miedo. Tenemos otro punto también importantísimo, que en todos sentidos, primero para mí es la inseguridad, y otra la lucha contra el narcotráfico que va muy unido, muy unido, muy unido a la inseguridad. Vos sabés que la inseguridad y el narcotráfico yo creo que van de la mano. De la mano, sí, sí. Porque muchas veces la agresión en lo que es los robos, tratar de las violaciones, bueno, la violación es algo aparte porque el violador no se cura, sí, el violador es algo que ya directamente sigue, pero también la violencia en cuanto a eso también va de la mano con la droga. Ahora, hay formas de combatir la droga, pero tenemos que sacar mucho la corrupción. Hay que hacer una gran limpieza en todo lo que significa el manejo y poder vigilar ese tipo de acciones, y es fundamental, fundamental la transparencia en este tipo de cosas y poner gente que sepa y no tenga miedo. Es que aparte, Daniel, usted mencionó lo de la inseguridad. Yo soy de Sarandí también. Sí, sí, yo vivo en Sarandí también. Ah, bueno, somos vecinos. Sí, somos vecinos. Bueno, hay varias cámaras de seguridad. Sí, sí, que no funcionan. Que no funciona ninguna. Sí, sí, es verdad. Entonces, ahí también es un punto para combatir la inseguridad, porque realmente los ladrones, los que roban, porque yo vivo cerca de Salta y de la Serna, allí saben que a las 3 de la tarde, a las 7 de la mañana o a las 8 de la noche, hay motos que pasan y les roban. Es verdad, y están las motos en todos lados, se van mutando las motos. Sí, exactamente. Hoy tienen una zona, mañana tienen la otra y mañana. Y son motos, quiere decir que algo hay. Obviamente, obviamente. Allí en esa esquina hay una cámara de seguridad que no funciona. Entonces, ¿para qué las tienen? Bueno, sí. Sí, no, dígame, dígame, Daniel. No, 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 sí, estamos conscientes. Lo que nunca se pudo acceder, acceder desde el Consejo de Adelante, porque ya tuve la suerte de haber sido concejal, lo que nunca podemos acceder es el lugar exacto de las cámaras. Lo que podemos saber, tal vez, es decir, esa cámara no funciona. Ahora, si usted me pregunta, ¿cómo concejal? ¿Qué tendríamos que saberlo? ¿Dónde están cada una de las cámaras? No sabemos. ¿Sí? Esto hay que pedir un pedido de informe, lógicamente, ponerse muy duro y que nos digan dónde están. Ahora, también a la Comisión y a la Presidencia de Obras y Servicios Públicos, que nos dé un detalle exacto, exacto, de las cámaras que funcionen y cuáles no. Es que aparte tiene que haber personal que lo monitoree. Idóneo, claro. Y ahí es otro de los pedidos de informe que tenemos que hacer para ver qué es lo que se monitorea, qué es lo que no se monitorea. Exacto. Y poder pedir una auditoría sobre lo que se está viendo y sobre lo que no se está viendo. Pero, Daniel, hasta ahora, los concejales que están actualmente no lo pidieron. ¿Ninguno pidió? No sé, la verdad que nosotros lo hemos pedido, en su momento, bueno, no hemos tenido suerte. Yo creo que en este momento lo vamos a tener. La vamos a hacer muy firmemente, como yo te estoy hablando. Sí. Teniendo mi aval un poquito la experiencia de dirigente y la experiencia de haber estado adentro, de saber de qué forma tal vez poder llegar a manejar el tema. Pero sí sé que con esta firmeza vamos a manejar lo que es la inseguridad, vamos a manejar el narcotráfico y todo lo que podamos. Y ya siendo el PRO anteriormente, estando y teniendo representación en el Consejo Liderante, hemos logrado aprobar una ley no antidroga, sino prohibir la venta de los adminículos que incitan a la droga. Por ejemplo, todas aquellas pipetas, todo aquello que hace que vos puedas consumir algún tipo de sustancia no permitida que no se pueda vender en ningún kiosco, en ningún lugar. Porque a veces vos pasabas y bebías las pipetas, bebías todo, decías, ¿cómo es esto? Sí, totalmente. ¿Pero cómo es? Viene un chico de 10 años y dice, a ver, la meón y se la vende. Exacto. Bueno, logramos que esté el proyecto este, que lo vamos a sacar a la luz y lo vamos a hacer que realmente se cumpla. Como primera instancia, porque eso no es nada, eso es preventivo nada más y no es, a ver, no es la lucha frontal que hay que darle donde estamos decididos a darlo. Y apoyaremos cuando se dé, la vamos a apoyar desde nuestro lugar para hacerlo. Porque realmente, a ver, ya no es un problema de nosotros, es un problema de nuestros hijos y de nuestros nietos. Exacto. Y realmente no me gustaría que venga la droga, liberar la droga, liberar esto, liberar lo otro, porque me parece que hay cosas que todavía el ser humano tiene que tener un poco de estima en sí mismo y en su familia para no permitir y decir, somos un país liberal y cada uno sabe lo que tiene que hacer. No, no. A veces los excesos por ese liberalismo de dejar hacer y dejar consumir, sobre todo en este tipo de cosas, hace que perdamos a nuestros hijos y a nuestros nietos y a nuestras familias. ¿Cuántas cosas por hacer, Daniel, eh? Hay muchísimas. ¿Cuántas cosas por hacer? Muchísimas por hacer y aquellos que podemos, tenemos la suerte de poder recorrer, nosotros estamos recorriendo 30 cuadras, 40 cuadras por día, recién estamos terminando, lo estamos haciendo casualmente en Zarandí y vemos muchas cosas. Y por ejemplo hoy, hoy la verdad que, a ver, hay gente que realmente no nos va a votar, aunque tengamos un 8 a 2, pero te recibe bien. Hay otro, no, porque ustedes, y ya empiezan a pelear. Esa guerra no tiene que existir. Yo te voto a vos, si yo te voto a vos, basta, ya está, pero no tenemos que empezar en la guerra estúpida. Y lo que pasa, pensemos y cuando votemos, votemos con conciencia. Daniel, eh, se viene el 22, eh, va a haber, eh, se va a elegir presidente entre Mauricio y Daniel Scioli. Sí, sí, sí. Eh, eh, hay que fiscalizar muchísimo, muchísimo, hay que estar muy atento, porque se rumorea, hay un rumor corriendo muy fuerte, de que va a haber, van a querer hacer fraudes, ¿sí? ¿Estamos preparados en Avellaneda como para fiscalizar bien, bien, bien? Mirá, eh, en la anterior fiscalizamos muy bien, que hubo algunos errores como siempre, siempre, pero mínimos, mínimos, que no definen, no pueden definir una elección, ¿sí? Pero, pero, acordémonos que en esta, eh, somos dos fiscales por mesa más el presidente de mesa, ¿está? Un error, porque por lo común los presidentes de mesa, ellos tienen la posibilidad de nombrarlos, porque le mandan los, los, este, las cartas, los telegramas. Sí, sí. Y, oh, casualidad, le caen a, le caen a muchos generistas, ¿está? Oh, casualidad, ¿no? Sí, sí. O sea, que en algunos casos estaremos, eh, uno, un fiscal y un fiscal y un presidente de mesa, este, neutral, y a veces estaremos dos contra uno, ¿está? Por eso pedimos a todos aquí el voluntariado, voluntariado, este, porque en algunos se les pueden dar los gastos, pero algún, ahora necesitamos voluntariado que nos acompañe en las mesas, ¿sí? Tener dos fiscales por mesa sería fundamental. Y te voy a explicar por qué. Acá hay varias cosas que podemos ir viendo. Y que hoy me llama, justamente, un compañero, y me dice, Daniel, mirá, me pasó esto en las PASO. Ojo, que no es poco lo que te estoy diciendo. Uno se da vuelta con dos fiscales. Yo me doy vuelta dos minutos. Dos minutos porque dije, a ver, tengo baño y al baño, voy al baño, o me llamó, me llamaron y todo lo que hace. Me sacan, ahora son boletas chiquitas, ¿sí? Sí. Yo llevo preparados en el bolsillo diez boletas. Me di media vuelta y me cambian diez boletas mías por diez boletas de Mauricio. De media boleta de Mauricio por diez boletas de Scioli, ¿sí? Pero usted dice en el raconto. Claro, antes del raconto. ¿Antes? Claro, porque vos, a ver, vos cuando haces, abrís, abrís muchos, por eso pedimos, pedimos y encarecidamente pedimos que sea el presidente de mesa. El único que abre los hombres, claro. Claro, pero vos a veces, como fiscal, tenés cinco minutos de distracción. Esos cinco minutos de distracción pueden ser fatales. Sí, no, cinco minutos de distracción es un montonazo. O dos minutos. Nada, no hay que... ¿Un minuto? No, no. Supongamos, tenés un minuto de distracción por esta causa. Sí, sí, sí. ¿Vos sabés cuánto dura sacar diez boletas y cambiar las diez boletas? Nada. No llegás a cinco segundos. ¿Está? Sí, aparte que están acostumbrados a hacerlo. Exactamente. Los votos van a dar igual. Puede haber una diferencia de un voto, que a lo mejor, porque después te dicen estos van en blanco, entonces también hay que pensar qué es conveniente. Si primero contar los votos en blanco, los votos impugnados, a medida que van saliendo, ir teniendo una cuenta y después votar y después sumar los demás votos. Esto hay que estudiarlo. No lo digo que sea así. ¿Por qué? Porque cuando uno hace el reconto de votos, si no nos dan y ya tenemos los impugnados y los blancos, algún problema hay en la mesa. ¿Está? Porque a lo mejor te pueden dar más votos del oficialismo que los nuestros. ¿Sí? Y bueno, hay que estar muy atentos. Hay que estar muy, muy atentos. Muy atentos. Muy atentos en el cambio de votos. Muy atentos en todo. Por eso pedimos que los fiscales... Va a ser más corta esta fiscalización. No tengamos problemas que nos vamos a quedar hasta las 12 o una no. Esta fiscalización va a ser mucho más corta. Claro. Pero sí, al ser más corta, también es más peligrosa. Daniel, la verdad que tenemos, si Dios quiere, vamos a tener un presidente de lujo como Mauricio, como María Eugenia, vos cómo ves un país diferente cambiando, empezando a cambiar a partir del día de diciembre y trabajando en, vos bien lo decías, en la seguridad, en lo que es... En la seguridad, en la parte económica, en la apertura, en la apertura al mundo, en la apertura que vengan los capitales a invertir para crear en pleno genuino. Hay muchas cosas, porque no es solamente vienen a privatizar, no. La entrada de capitales. La entrada de capitales es fundamental, porque son los que pueden invertir en generar fuentes de trabajo reales y no subsidiados por los planes que los hacen vagos. Yo no digo que saquemos los planes, porque los planes hay que dejarlos a aquellos que lo necesitan. Pero no es un país sustentado en planes. No, tenemos que enseñarles a trabajar. Hay que enseñarles, tienen que tener una salida de trabajo a aquellos que hoy no las tienen. Pero ¿cómo logramos esos trabajos? Incorporándonos al mundo. Que la gente crea que tengamos un presidente creíble en el mundo. ¿Está? Si no lo tenemos, como este es un país ya caratulado como populista, chavista, o ahora no sé cómo se llama este muchacho, qué sé yo, porque ya no quiero ni nombrarlo de Maduro, es una barbaridad, es una barbaridad lo que están haciendo, con el pajarito en la cabeza, es cosa de locos. Y realmente, y salir a defender ese tipo de cosas me parecen tremendas, tremendas. Ahora, teniendo un presidente como la gente, cambiamos nuestra vida, cambiamos la forma de vida. Por eso digo, no se está votando un candidato, se está votando un estilo de vida diferente. ¿Sí? Por eso votemos a conciencia. Eso es lo que uno que pide. Estamos votando nuestros sueños. Y nuestros sueños no se negocian. Esto hay que decirse va la gente. No se negocian los sueños. Si hay alguno que quiere negociar, que negocie. Pero los sueños no se negocian nunca. ¿Está? Daniel, la verdad que te agradezco la nota. Vamos a seguir charlando de acá al 22. Te vamos a seguir molestando, llamando y dando... Sí, sí. Disculpame la efusividad, pero los años que me hacen saber un poquito más... ¿Estás viviendo como un sueño, Daniel? Sí, sí, sí. Hay otro aire. Sí, lo sentimos todos. Hay otro aire. Hay un aire más de libertad. Aunque no estemos, pero hay un aire más de libertad. Hay un aire más puro. Y eso es muy lindo. Uno se levanta mejor. Se levanta mejor. Se levanta con esperanza. Es verdad. Por eso, como dice Mauricio, juntos podemos. Pero juntos. Y vamos por más, ¿eh? Y vamos por más. Te digo, vamos porque vamos a venir. Claro que sí. Un abrazo grande, Daniel. Gracias por llamarme. Dios te bendiga. Chao, hermano. Gracias. Dios te bendiga. Bendiciones. Gracias. Hemos hablado con el concejal, Daniel García.